Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en BlackTether y en esta ocasión les vengo a compartir rápidamente con cuántos fallos subo mi joyería Tubala hasta Pen. Ya saben que hace dos temporadas, si no me equivoco, hicieron que el equipo Tubala fuera más sencillo de encantar, o sea, subieron el porcentaje de éxito. Se podría decir que actualmente es más fácil, entre comillas, subir nuestro equipo Tubala hasta Pen, aunque ya saben que al final esto es full RNG. Así tengamos un 50 o 60% de éxito, puede ser que al final nos llegue a fallar. Ok, comencemos entonces a encantar. Lo que yo hago primero es intentar subir dos joyerías Tubala a Teth, para que cuando ya quiera encantar a Pen, si uno me falla, el otro puede ser que me llegue a subir. Vale, de más cero hasta más Duo, lo que yo hago es darle con cero fallos. Eso sí, yo tengo dos fallos extras que son del diario de Lulupi. La idea, gente, es siempre encantar con un 50% de probabilidad de éxito. Y bueno, para pasar a Pri, como pueden ver, tengo un 72%. Y para pasar a Duo, tengo más de 50% de probabilidad de éxito. Es por eso que no uso ningún fallo hasta Duo. Ok, una vez que tengo la joyería en Duo, para subir a Tri, lo que yo uso es aplicarle 10 fallos. Como pueden ver, tengo más de un 50% de probabilidad de éxito de que me suba a Tri. Vamos a ver si este collar llega a subir. Genial, afortunadamente subió. Ahora vamos a intentar subir el otro collar a Tri. Listo, afortunadamente los dos subieron a Tri. Ok, ahora para subir a Tet, lo que yo hago es aplicarle 20 fallos. Bueno, en realidad tengo 22 por los dos fallos extras. Pero, como les digo, la idea es siempre tener un 50% de probabilidad de éxito. Ok, vamos a ver si este collar llega a subir. Genial, ahora vamos con el otro. Le aplico sus 20 fallos y vamos a ver si sube. Vale, desafortunadamente arrepió. Se fue a la F. Explotó. Me hubiera gustado tener dos collares en Tet, ya que si uno falla a Pen, el otro puede ser que me suba. Pero bueno, vamos a intentar tirar igual este collar que queda a Pen. Ok, para tirar a Pen, lo que yo uso es aplicarle 40 fallos. Voy a poner este fallo de 31. Y voy a aplicarle 9 gritos de Valks. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Listo, ya tengo lo que es 40 fallos. Como pueden ver, tengo un 50% de probabilidad de éxito de que me suba la joyería a Pen. Es bastante. Así que vamos a ver si me llega a subir. Ok, afortunadamente el collar Tubala pudo subir a Pen. De esta manera entonces es como yo actualmente estoy subiendo esta joyería. No uso tantísimos fallos gente, pero bueno, al final ya saben, cada uno decide con cuántos fallos desea tirar su equipo. Ya lo que es las armas y las armaduras Tubala, también es sencillo entre comillas subirlo hasta Pen. Les voy a decir rápidamente cuántos fallos uso. De Pri a Duo uso entre 15 a 20 fallos. De Duo a Tri, 25 hasta 30 fallos. De Tri a Ted, 40, máximo 50 fallos. Y de Ted a Pen uso 60, máximo 70 fallos. Si llego a pasar los 70 fallos, lo que hago mejor es guardarlos para tirar un equipo de voz a Ted. Eso sí, recuerden que la joyería Tubala lo podemos conseguir con minerales Tubala. Estos minerales los podemos conseguir ya sea grindeando en las zonas de Valencia, Camasil, Vía, Triegan u Odilita. Eso sí, tenemos que estar en un servidor de temporada. También estos minerales los podemos conseguir, por ejemplo, si realizamos ecos de fisura, si completamos la misión semanal de temporada. También lo podemos conseguir si completamos algunas misiones del pase de temporada, etc. Ahora, para obtener la joyería Tubala lo que tenemos que hacer es solo dirigirnos con cualquier herrero de una ciudad. Por ejemplo, en Grana, si venimos con este NPC, con Dixipo, que se encuentra en esta parte. Solamente conversamos, le damos intercambio y por 5 minerales podemos conseguir una joyería Tubala. Por cierto, gente, antes de finalizar les quiero recordar que la joyería Tubala lo podemos calentar para nuevamente conseguir los minerales. En la descripción de la joyería, como pueden ver, nos dice cuántos minerales podemos obtener a la hora de calentar. Por una joyería Macero conseguimos 5 minerales, por uno en Pri, 10 minerales, por uno en Duo, 20 minerales, por uno en Tri, 30 minerales, por uno en Ted, 60 minerales. Y por último, si calentamos una joyería en Pen, podemos conseguir 100 minerales. Ok, gente, entonces si por ejemplo les llega a sobrar una joyería en Ted, como en mi caso, lo que podemos hacer es calentarla para poder conseguir nuevamente los minerales Tubala. En fin, hasta aquí entonces sería todo. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Y bueno, ya saben, esto es solamente mi forma de encantar la joyería Tubala. Ya depende de cada uno si desea aplicarlo o no. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo déjenlo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.